vamos a hacer unos camarones fritos ahorita ya que no hay casa nada, por cuarentena madreadones bueno, camarones con cabeza vamos a freirlos un poco de cilantro freirlos con sazonador de pescado un sazonador de camarón echamos bastante, agarra un buen sabor ahorita vamos a echarlos a freír ya estamos poniendo la freidora ¿Cómo andas, panther? ¿Cómo andas, panther? siéntate si, siéntate muy bien, panther muy bien, vete para allá aquí tenemos la freidora bastante aceite esperando que llegue la temperatura 300 grados 150 apenas que raza, hay que hacer unos camarones a ver qué onda cómo nos sale con esta lluvia no hay nada malo está la cazadora de pájaros y el cilantro nada más para que agarre un poco de sabor pero a ver cómo nos sale bueno vamos a procesar echar los camarones y vamos a echárselos así con la mano a ver cómo salen como están los camarones ahorita hay que freírlos un poquito raza un poquito raza están todos ahí ahora sí hay que bajarlos me parece restaurante un poquito hay una cuchara hay una cuchara hay una cuchara no 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 al mismo tiempo para que queden chingones hasta para allá parte que salgan bien 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 rojitos bien fritos bien parece que ya quedan los camarones bien rojitos bien tostados ahora procesamos a sacarlos que se estilen una buena estilada tenemos que se estilen y los sacamos son pesados son pesados sonores se esta abriendo y no los estaba tocando ya los esta abriendo y ya salieron bien fritongas buen color mas camaradas ya pasamos a ya esta bien esprimido y hasta para allá y y quedo bien puestecito ahora si señores probemos uno a ver que onda vamos a probar uno a ver a que como nos anda de buen gusto con tu cascara me gusta a mi con tu cascara me gusta a mi mmm quedaron buenisimos mmm están chuladas pero no hay que llevarlos a comer a la mesa gracias camaradas y vamos todas las amables vamos este huechol limoncito y un poco de arroz arrocito eso la mujer listos bueno, quedamos denle like señores vámonos, hacemos más